familia bienvenidos a su canal el despertar político yo soy fátima ramírez si les gusta la información suscríbanse al canal activen la campanita para que les notifiquen cuando subo contenido gracias por acompañarme y denle me gusta a este vídeo vamos directamente con la información los gobernadores golpista no tienen mauser se le han pasado llorando al presidente que les aumente el presupuesto porque no hay dinero que les alcance y cómo no les va a alcanzar si sabemos que lo están despilfarrando y que sabemos que están poniendo de paro eso pero lo quieren utilizar en las elecciones del 2021 antes de pedir y hacer sus berrinches con que se salen de la conago pues deberían aplicar la ley de austeridad republicana bajarles bajarse sus sueldos bajar a los flujos porque los hemos visto cómo despilfarran cómo les encantan los banquetes las fiestas utilizan aviones privados helicópteros para llegar a sus reuniones patito todo patrocinado con nuestro dinero es el colmo y son hipócritas porque se le destapa al gobernador de guanajuato que está despilfarrando el recurso público rentando oficinas de lujo como su despacho personal cuando cada gobernador cada estado tiene su palacio de gobierno con muchas oficinas que cumplen esa función increíble qué se que se le destapa a este a este gobernador con quién está haciendo el negocio y cuánto nos está costando pues acá está la información crisis digo si no se da el lujo de oficinas corporativas que le cuestan a guanajuato 7 millones al año negociazo con sus compas porque oficinas tiene y no le hacen falta quien lo visita los diputados los senadores los empresarios a modo sus compas y todavía hasta les ofrece banquetes a costas del pueblo dándoles lo mejor la vida que no se merecen resulta pues que el dueño del este edificio de las oficinas pues es un empresario como siempre que entran sin nada consiguen contratos con los gobiernos se hacen exitosos se hacen millonarios de la noche a la mañana el secretario de gobierno pacta uso de oficinas en el edificio corporativo jet 100 del puerto interior para despachar él y el gobernador palacio de gobierno queda como área staff pese a ordenamiento constitucional sobre la sede de los poderes en la capital del estado cuántas carreteras cuántos hospitales cuántas escuelas se pueden estar haciendo con este dinero invirtiéndolo a las familias ahorita por el tema de la pandemia no tienen vergüenza enfrenta crecientes retos derivados de las emergencias sanitarias el estado económica y de seguridad y su endeudamiento se ha incrementado y vean el gobernador pagando oficinas millonetas el edificio es propiedad de la inmobiliaria multiservicio nórdica s adcb cuyo accionista principal es el empresario ojo aquí e gabriel padilla cordero la oficina por la que se pagan 500 mil pesos mensuales entre renta y mantenimiento según contrato fechado en enero de este año ya era utilizado por rodríguez vallejo después su campaña política en 2018 y durante todo el año de 2019 sin que se conozca el carácter con el que lo ocupa en esos días una consulta a través del mecanismo de transparencia no tuvo resultados en 2019 y fue hasta el 2020 que el gobierno reconoció haber contratado el servicio de oficina para el secretario de gobierno y otro funcionario cuya identidad fue emitida en el contrato pues lógicamente el gobernador y su mano derecha el secretario de gobierno de gobernación oficinas alternas a 20 minutos de palacio de gobierno es increíble el nuevo despacho está a sólo 35 minutos del palacio la sede oficial hoy convertida en espacio de área de staff del gobernador está también a media hora del centro de convenciones de la capital utilizado por los anteriores gobernadores como oficina alterna las cinco suites que utiliza el gobernador diego sinué y el secretario luis ernesto ayala en el edificio conocido como g100 en el distrito de negocios de guanajuato puerto interior les cuesta el erario 582 mil pesos al mes sumando renta mantenimiento e impuestos ahí lo tienen así cualquier persona se hace millonaria qué negociazo rentando desde el 2018 en las campañas con el dinero del pueblo a través de los partidos políticos no tienen vergüenza acá tenemos los planos y chequen nada más lo que se gastaron de banquetes cada servicio de alimentos para los numerosas reuniones que tiene lugar en el edificio es cobrado aparte y pagaron servicio de alimentos para 17 personas y un coffee break para 8 personas destinados a una reunión con legisladores locales y federales de 19 de octubre de 2018 con un costo de 7 mil 899 pesos otra correspondiente al 26 de octubre para servicios de alimentos para la reunión con diputados federales por 11 mil 386 pesos el servicio de febrero de 2019 se pagan otros 7 mil pesos por el servicio de alimentos para 18 personas asistentes a una reunión privada para atender aspectos relativos a la política interna de la entidad en una cena en un día casi 8 mil pesos de comida pues que comen estos diputados estos diputados federales locales familia y esto no es despilfarrar el dinero pero es despilfarrar el dinero los apoyos a los adultos mayores a los jóvenes a los estudiantes no tienen no tienen calidad moral se acostumbraron a vivir del erario a vivir a cosas del pueblo por eso les surge que el presidente andrés manuel se salga les surge regresar al poder y cheque nada más siempre utilizando la ley a su favor porque resulta que testan los en el contrato los datos que les pueden pegar políticamente que los pueden dañar su figura política más de lo que ya está la secretaria de gobierno pidió reservar información del arrendador para proteger sus datos personales así como la ubicación del bien arrendado la distribución de espacios y las especificaciones de uso por razones de seguridad al ser la secretaría de gobierno autoridad en materia de seguridad pública puras patrañas porque porque no quieren que se sepa quién es la persona la dueña porque resulta que es bien compa del gobernador de guanajuato y su nombre es gabriel padilla cordero que también es accionista de un hotel que el gobernador presumió supuestamente porque iban a atraer empleo iban a atraer empresas inversión a guanajuato lo mismo de siempre los compas que se hacen millonarios con los gobiernos corruptos esta es la persona y ojo aquí que estos son los empresarios a quienes se les da la facilidad del mundo para adquirir terrenos a bajo precio tener sus licencias sus permisos mientras al pueblo sin paros se la hacen de todos porque quiere iniciar un negocio ahora el gobernador ha andado presumiendo en sus redes sociales que está invirtiendo dinero en el tema de seguridad pública adquiriendo patrullas el equipamiento que hoy recibe el municipio de león 18 patrullas pickup y una sedán por un monto superior a los 15 millones de pesos ratifica nuestro compromiso de fortalecer a las corporaciones municipales pues sí después de tanto tiempo después de que no pudo controlar el tema de la violencia en su estado después de que quedó evidenciado que no funcionó para nada hola familia estos gobernadores que se dicen estar del lado del pueblo escuchar al pueblo pues cuando son enfrentados por el pueblo cuando son cuestionados por su pueblo pues no tienen tiempo para ellos porque van tarde a sus reuniones porque no hay tiempo para escuchar las necesidades de su gente no que no sean hipócritas si esto lo hiciera el presidente de noemmanuel sería nota nacional y vamos a ver el vídeo celaya mientras que el estado de guanajuato enfrenta multi homicidios ir a pato salamanca ejecuciones en restaurantes y a plena luz del día león y nuevos bloqueos carreteros juventino el gobernador digo si no digo ahorita no estoy dando entrevistas y no es el primero también acá hay otro alguna vez este miserable del gobernador le ha importado la vida de sus gobernados ustedes tienen la respuesta y con base a esto podemos entender el despilfarro de recurso pues bien es porque al igual que los fallecidos él no pone el dinero y así la supuesta discrecionalidad es no 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 Que ahorita no, joven, que no le importa las necesidades de su estado, qué increíble. Y chequen nada más, familia, porque recordemos que, bueno, pasando de tema, Gilberto Lozano, recuerden que le dijo soviética a Claudia Sheinbaum, pues no se quedó callada y ya le contestó. La jefa de gobierno le responde a la Gilbertona, se le olvidó que la Unión Soviética ya no existe. Me llama mucho la atención porque su dirigente estuvo en varios medios de comunicación y me llama mucho la atención el lenguaje, porque se quedaron por ahí en la batalla fría. Se les olvidó que ya se cayó el muro de Merlín, que la Unión Soviética ya no existe, como que se quedaron ahí como un lenguaje de los 80, entonces ya cada quien puede usar el lenguaje. Hay libre expresión, pero sí vale la pena escucharlos para ver cómo manifiestan su manera de pensar, como diciendo que no tienen ni argumentos, que no saben ni historia ni nada. Y es que los hemos visto, los han exhibido también a los simpatizantes, como el que tenemos aquí. Señor Gilberto Lozano, eduque un poco a los borregos que lleva a la avenida Juárez para simular el plantón. Acusan a López Obrador de ser un comunista, pero no saben qué jodidos es el comunismo. Y vamos a escuchar. Oiga, pues para saber que es el comunismo, si me lo pudiera, es que muchos de los que nos ven dicen que ni siquiera eso saben que sí. El comunismo es una, eh, de un cierto grupo de personas que quieren que la gente, que la población esté en gracia, esté en la miseria, esté en pena de ellos para todos, para poder hacer y hacer procesos de comunicación. Y ellos son muy fiestas que no se han ido a la gente. El comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende un sistema social donde no existen las clases sociales ni la propiedad privada, en la que los medios de producción están bajo el control del Estado, que distribuyen los bienes de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades del pueblo. Ahí lo tienen familia de tal palo, tal astilla. Ahora resulta que nosotros, por apoyar al presidente, somos los millonarios. Pues, que nos haga la buena, ¿no? Y bueno, familia, pues ahí está la información del día. Si les gustó, regálenme su like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima. Gracias.